Música Hola monstruos, soy Michi Mira que estamos en un nuevo video Aquí que os traigo la mejor plantilla Marroquí que se puede hacer De Marroco Y bueno, vamos a ir analizándola desde la portería Vamos a ver, para ahí Vamos aquí en Marroco En mi club Y bueno, el portero tenemos a Bounou Y así en Bounou Y esos 1100 monedas, la verdad un poquito caro Y bueno, pensaba que no había un poquito mejor Pero yo que sé, había veces que se paraba Algunas bien, porque es bastante alto Y de ese por 1100 monedas Yo creo que no había alguna opción mejor Bueno, había uno, pero creo que estaba extinto en el mercado Y me pillé este y bueno Por lo menos cumple la verdad bien Lateral derecho tenemos a Kretien Y ese 5 a partir, una asistencia 400 monedas, 75 de ritmo No es nada rápido Pero bueno, físico no he notado nada flojo Muy buena defensa Pase no fallaba mucho Y ese 1,79 casi un 80 Es altillo, así que va bastante bien Lateral izquierdo tenemos a un plata La de los más flojos, si no el más flojo de la plantilla 67 de media, la de izquierdo 68 de ritmo, la verdad un ritmo bastante malo Loco zurdo, 1,65 bajito, muy bajito Y bueno, 5 partidos, una asistencia 1500 monedas me ha costado porque no había nada más barato Y esos 66 de pase, bastante flojos la verdad La pareja de central tenemos primero a Mehdi Benatia Y a la costa, la costa me ha costado más que Benatia la verdad Es bastante alto, lo he notado muy alto en el campo Y cortaba todos los balones que pasaban a su lado La verdad tiene alto en ataque Y parece que hay un medio centro defensivo La verdad, más que un central Y esos 67 de ritmo no he notado nada lento Buen físico, buena defensa 5 partidos, por 700 monedas está bastante bien Y luego aquí Mehdi Benatia Que eso también más cumplió la verdad bastante bien 65 de ritmo, 1,90 bastante alto 86 de defensa y 83 de ritmo Está bastante bien este central En el centro del campo tenemos aquí primero a Regatín Regatín que ha sido de los mejores de la plantilla 1,300 monedas y eso, 80 de ritmo 79 de regate, 74 de tiro, 75 de pase 71 de físico Mide 1,66 Lo que es lo que el regatea bastante bien Tiene mucha agilidad Lo único malo ha sido que le falta una de filigrana Pero es en 5 partidos, 4 goles de asistencia Me ha ido la verdad bastante bien Luego aquí a esto lo tenemos como medio centro ofensivo Tenemos a Tarabac Tarabac que bueno, en 5 partidos no me ha hecho nada 700 monedas que me ha costado Y bueno, me lo esperaba un poquito mejor Pero me ha dejado un poco Y eso tiene buen tiro Muy buen regate, 5 de filigrana Buen pase, pero bueno No me ha marcado ningún gol Ni me ha hecho ninguna asistencia Luego aquí de MCO tenemos a Boussofa Que este sí me ha ido bastante bien 5 partidos, 2 goles y 3 asistencia Por 700 monedas Tiene muy buena estadística 80 de ritmo, 84 de regate 72 de tiro y 82 de pase Está muy muy bien Bajito, 1.67 con lo que tiene muchísima agilidad Y otro 5 de filigrana Este es de perna mala Está bastante bien este jugador Tremo derecho, no Lo tenemos de MD a este jugador Tenemos a Carcela González Y bueno, 5 partidos, un golito Esta me inclino más por la banda izquierda Que para esta Y eso Tiene buena estadística La verdad 4 de filigrana 83 de ritmo 83 de regate 72 de tiro y 71 de pase No está nada mal este jugador Delante de los centros tenemos Nordin and Rabat Y bueno, 5 partidos, 2 goles 88 de ritmo, 84 de regate Muy buen tiro Buen físico Buen pase Y por 850 monedas 4 de filigrana Está bastante, bastante bien Y luego aquí tenemos A la estrella del equipo A Boufal Tots Que ha sido el mejor del equipo Sin duda 5 partidos 4 goles y 1 asistencia Y eso Tots 100 de maneras Justa me ha costado Y eso 91 de ritmo 91 de regate 87 de tiro y 82 de pase Lo único malo ha sido el físico Pero tiene una agilidad impresionante Y 4 de pierna mala 5 de filigrana Está muy muy bien Y bueno Los dejaré con unos colitos Espero que os haya gustado el vídeo A ver si llegamos Más de 20 likes Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!